Comenzamos este bloque con muy buenas noticias, pues las autoridades de Liberia se preparan para dar de alta al último paciente de ébola que seguía hospitalizado en el país del África Occidental. El paciente recuperado recibiría el alta en un centro de tratamiento de ébola construido por China en Monrovia, la capital de ese país. Según adelantó este miércoles, el responsable del sistema de gestión de incidencias. No había otros casos confirmados de la enfermedad en el país, por lo que Liberia podría comenzar la cuenta atrás de 42 días para declararse libre de ébola, según los protocolos y estándares de la Organización Mundial de la Salud. Expertos de la ONU dijeron el pasado lunes que la expansión de la enfermedad en Guinea, Liberia y Sierra Leona había caído a casi un 10% de lo que era.